Me genera preocupación el anuncio del presidente Santos de refrendar los acuerdos a través del Congreso. Me parece que si ya se consultó al pueblo colombiano sobre un acuerdo que rechazó, habría que llevar el nuevo acuerdo ajustado también al pueblo colombiano para que lo refrende, para que lo ratifique, y no traerlo acá al Congreso sin la refrendación popular, porque eso puede abrir la puerta a una serie de inseguridades jurídicas en relación a que venga un nuevo gobierno eventualmente más adelante y revise lo que ya se acordó. Tampoco caer en trampas como la Asamblea Nacional Constituyente, que pueden abrir la puerta, ahí sí, a cambiar el modelo económico, a restablecer la reelección presidencial en Colombia. Hay una cantidad de cosas inconvenientes que ya rechazamos los colombianos y que se rechazaron acá en el Congreso de la República. Entonces, me parece que la refrendación popular del nuevo acuerdo es indispensable para darle plena solidez y seguridad jurídica.